¿Quién va a acompañarme? Cuando caiga la noche ¿Quién no va a temerme? Cuando la luna llena esté ¿Quién será mi loba hoy? Escapémonos tú y yo entre el bosque No tengas miedo porque al amanecer Yo vuelvo a lo natural Luna llena ¿Quién será mi loba? Que mi alma nunca va a dejar sola Vivía buscando la perfecta baby no te miento No había visto a alguien como tú en un largo tiempo Vayémonos un rato mami ven y semi alfa Tu ramo por el bosque sígueme en la noche larga Ya no quiero mentirte y he venido a confesarte Pero son tantas cosas que no sé cómo explicarte Tenía miedo que no me entendiera Me rechazara o que cuando yo me transformara Y viera mi cara sienta miedo No puedo expresar cuánto te quiero El universo es poco y créeme te soy sincero Quiero que estés siempre conmigo como mi amuleto Di que si te prometo siempre amor y respeto Si quieres juntos podemos hacer que esto crezca Todo será distinto cuando mañana amanezca ¿Quién va a acompañarme? Cuando caiga la noche ¿Quién no va a temerme? Cuando la luna llene esté ¿Quién será mi loba hoy? Escapémonos tú y yo entre el bosque No tengas miedo porque al amanecer Yo vuelvo a lo natural Pasemos una noche de placer como ninguna Vestida de blanco como la luna No quiero tener varias solamente quiero una Que camine conmigo en busca de dinero y fortuna baby No te sorprendas cuando caiga el sol Sé que cambio en apariencia pero no en el corazón Un sentimiento guerrero que llevo dentro por instinto Y necesito a alguien que en sí comparte eso mismo Y si sale la luna Y no vuelve a salir el sol Sé que en ti no hay duda De que me quieres como soy Por la noche salí a buscarte Pensando que no te iba a encontrar Ahora te tengo, no pienso soltarte Eres mi pasita ¿Quién va a acompañarme? Cuando caiga la noche ¿Quién no va a temerme? Cuando la luna llene esté ¿Quién será mi loba hoy? Escapémonos tú y yo entre el bosque No tengas miedo porque al amanecer Yo vuelvo a lo natural ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.